Y a cuidarse que se viene la pulguita Aquí siento cosquillita, algo que me pica como una pulguita Siento por aquí, aquí tan chirriquitita Pero cuando pica mujer no deja dormir Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Cuidado Ricardito que te pica la pulguita Mujer, echa fuera el perro Que cuando se rasca por todo mi cuerpo siento picazón Mujer, sacude la frisa A ver si esta noche mujer doblamos mejor Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Para el cañón del río Pinto Vista María Adela Que traviesa la pulguita Beto Andrés le picó una cosa Comenzó a rascarse, comenzó a rascarse Y fue la chata que se hinchó Y fue la mordita de una pulguita mamá La que le picó Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica Porque le molesta alguna pulguita Y apurate que nos vamos